Atención, atención, mucha atención a este video. La presencia de ángeles en el cielo de Israel ha sido un tema que ha capturado la imaginación y la espiritualidad de muchas personas a lo largo de la historia. Desde relatos bíblicos hasta testimonios contemporáneos, las menciones de seres celestiales desplegando sus alas en los cielos sobre esta tierra antigua han suscitado asombro y reflexión. En este contexto, destaca un evento particularmente notable, el día en que un ejército de ángeles apareció en el cielo de Israel, impactando tanto a observadores como a aquellos involucrados en un conflicto terrenal. Tras un atentado en la principal ciudad de Israel, bombas de pequeña intensidad. Cada vez que hay un conflicto en Israel, muchas personas lo ven como una señal de que el apocalipsis se acerca. El problema con esto es que Palestina es una zona de muchos conflictos, pero no es desde ahora, sino desde siempre. Ya se trate de egipcios, filisteos, babilonios, persas o romanos, la nación israelí siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, según la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y Satanás quiere sabotearlo. Esta es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida a esa nación. Sin embargo, en todos los conflictos hay una constante. Desde Nabucodonosor de Babilonia hasta Hitler, y desde la Alemania nazi, todos y cada uno de los intentos por destruir a Israel a lo largo de la historia terminaron fallando. Pueden tener mejores armas, pueden tener más hombres, pero nada de eso importa. Israel sigue en pie. La explicación para esto, sin lugar a dudas, parece ser sobrenatural. Ahora, en un momento, voy a contarte en detalle el día en que un ejército de ángeles apareció en el cielo de Israel, asustó a sus enemigos y les dio la victoria en una guerra muy reciente. Pero antes, echemos un vistazo al final de los tiempos. La Biblia nos dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos días. Ese periodo de tiempo es conocido como la gran tribulación, la tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Haciendo un rápido repaso, esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin. Habrá un regreso masivo de judíos a la Tierra Santa. Esto es algo que comenzó a pasar con mucha frecuencia a partir del año 1948, cuando Israel volvió a establecerse como nación. Esto es muy importante y en un momento debo explicar más por qué. El anticristo hará un pacto de siete años de paz con Israel. El templo será reconstruido en Jerusalén, actualmente tenemos solo un muro del segundo templo en pie, el famoso Muro de los Lamentos. Esto sería una locura, pero dale like si te gustaría que algún día vayamos a visitarlo y grabarlo para el canal. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial contra esta nación. Israel será invadida. Finalmente, reconocerán a Jesús como su Mesías, siendo regenerado y restaurado y reunificado nuevamente. Ahora bien, quizás te estás preguntando qué tienen que ver todas estas profecías sobre Israel con el día en que un ejército de ángeles apareció en el cielo para defendernos. Muchas cosas. Como te comentaba, en 1948, Israel se estableció nuevamente como nación. En la historia, es bien problemática. El 9 de noviembre del 47, la ONU aprobó el plan de partición de Palestina, que en aquel momento estaba bajo administración británica. La propuesta a las Naciones Unidas establecía la creación de dos estados, uno árabe, palestino y otro judío. Debido a su significación religiosa, Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo un régimen internacional. Israel aceptó el plan, pero este no contó con la aprobación ni del mandato británico, tampoco fue aceptado por los árabes. Jordania experimenta una conmoción extraordinaria debido a la nueva situación, ya que Estados Unidos reconoce a Israel como un estado con nuevas fronteras y se convierte en su principal aliado. Golpes de estado, revoluciones y muestras de agitación social se suceden en todos los países árabes que rodean a Israel. En 1967, Egipto exige a la ONU que Israel retire sus fuerzas de la península de Sinaí, y ante supuestos movimientos sospechosos del ejército egipcio, Israel ataca. La respuesta de los países árabes es inmediata, desencadenando la guerra de los seis días del 5 al 10 de junio de 1967. Israel obtiene victorias territoriales significativas, arrebatándole la península del Sinaí a Egipto, Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania, y los saltos del Golán a Siria. Estas victorias también tienen consecuencias psicológicas, avivando la defensa de la causa palestina en todo el mundo. En 1973, estalla la guerra de Yom Kippur, donde una coalición de países árabes liderados por Siria y Egipto ataca sorpresivamente a Israel en los altos del Golán y la península de Sinaí. Aunque se menciona que Israel fue defendido por un ejército de ángeles durante este conflicto, las circunstancias se vuelven aún más sorprendentes. El conflicto comienza el 6 de octubre de 1973, con una coalición árabe atacando los altos del Golán y la península de Sinaí. A pesar de estar superados en número, un pequeño grupo de judíos logra resistir el asedio durante cuatro días en los altos del Golán. En un momento crítico, los sirios se retiran sin explicación aparente, dejando a Israel perplejo y agradecido. En entrevistas posteriores, un comandante sirio afirma que se detuvieron debido a la intervención de un ejército de ángeles blancos en el cielo, impidiéndoles avanzar. Este evento sorprendente se asemeja a relatos bíblicos donde fuerzas celestiales protegen a Israel, como la historia en el Libro de Reyes. En la narrativa bíblica, el ejército sirio también decide invadir el territorio israelí, pero la ciudad sitiada es protegida por un ejército celestial visible sólo para los ojos espirituales. Estos eventos sugieren una intervención divina a favor de Israel, una historia que se ha repetido a lo largo del tiempo, demostrando la resistencia del pueblo judío en situaciones aparentemente imposibles. Ahora quiero contarte el siguiente relato. Había llegado un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Israel. Las naciones vecinas se alzaban en su contra, decididas a borrar su existencia de la faz de la tierra. Las tensiones eran palpables y las fuerzas enemigas se movían con determinación para conquistar la tierra prometida. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, una noche, un ejército celestial se desplegó en los cielos sobre Israel. Ángeles magníficos, vestidos con la luz de lo divino, formaron un escudo resplandeciente sobre el pueblo elegido. Sus alas desplegadas brillaban con un resplandor celestial mientras se alineaban en el firmamento, listos para la batalla. Los enemigos de Israel, sin saber lo que se avecinaba, avanzaron con sus ejércitos terrenales, confiados en su superioridad numérica y estratégica. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Mientras las tropas enemigas se acercaban, los ángeles en el cielo descendieron con un estruendoso clamor, portando espadas resplandecientes. La tierra tembló con la entrada en escena de estas criaturas celestiales. En el momento en que el primer choque entre los ejércitos terrenales parecía inevitable, los ángeles del cielo se lanzaron a la batalla. Cada golpe de sus espadas era una manifestación de la fuerza divina, y su presencia irradiaba una protección sobrenatural. Los enemigos, confundidos y aterrados, enfrentaron una resistencia que iba más allá de su comprensión. Las espadas de los ángeles cortaban a través de las filas enemigas con una facilidad asombrosa, y su defensa celestial hacía impenetrable la muralla de luz que rodeaba a Israel. En el campo de batalla, el pueblo de Israel, testigo de este milagro, se llenó de asombro y gratitud. Sus corazones se elevaron en oración mientras observaban como los ángeles, guerreros de lo divino, luchaban incansablemente a su favor. La victoria estaba sellada en el cielo mucho antes de que se manifestara en la tierra. Los ángeles, emisarios de la gracia divina, desvanecieron la amenaza enemiga y aseguraron la paz para el pueblo de Israel. La historia de esta intervención divina resonaría a lo largo de los siglos, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, los ángeles del cielo luchan con poder y gloria en defensa del pueblo elegido. La historia de la gracia divina Gracias por ver el video. 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 Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.